Hola, hola mis primazos, good morning por la mañana, buenos días, gracias a Dios, gracias a Dios, ya se van nuestros peregrinos, la comisión de antorcha, es la última de las peregrinaciones que sale hoy martes, ellos son los últimos que salen rumbo a la madre de Dios, rumbo a las plantas de nuestra madre santísima, la virgencita de Juquila, así es que muy buenos días por la mañana, me da gusto saludarlos, saber que estamos vivos, saber que estamos bien, anda primo, y ayer ya se fueron los de bicicleta, hoy sale la peregrinación de antorcha, pues me da gusto saludarlos, saber que estamos vivos, saber que estamos al millón y medio, pero mira nada más, que bonita imagen, hola primazos, ya, hola hola, que bonita imagen, cuatro trocas, cuatro camionetas, cuatro capillitas, para donde van a visitar a nuestra madre de Dios, que hermoso, que bonito se ve, estamos aquí en nuestro bello pueblo, San Salvador, Guisoloc, la Puebla, con toda la actitud, y mira nada más, y mira nada más, está la hora del desayuno, papá, la hora del desayuno, se están echando un pequeño refrigerio, un pequeño aperitivo, todos, 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 ya nada más, ahí está la familia Flores, ya nada más, está el famoso Choco, con toda la actitud, saluditos desde mi bello Huiscolot, la Puebla, para todos ustedes, con toda la actitud, pues, ahí está el de, ahora primo, un saludito para todos ustedes, mis hermanos, mis amigos, aquí andamos con toda la actitud, siendo las 8 con 32 minutos, y todavía se encuentran aquí los peregrinos, como siempre, como dice Flores, loco, sean educados y saluden, primazo, sean educados y saluden, no sé cuántos vayan, pero yo digo que van más de 100, yo pienso, y pues están regalando desayunos, están regalando desayunos, no sé si me quieran acompañar, porque yo me he desayunado, yo me he desayunado, y pues no sé, pero pues vénganse, no pasa nada. Rosy, Rosy Salas, saluditos, buenos días prima, oye, no somos de la familia, bueno, digo, porque yo soy Genaro Salas, y tú eres Rosy Salas, el gallo Claudio, saludos primazos, Santa Clarita Huiscolot, aquí andamos, con toda la actitud del mundo, como debe de ser, vamos a desayunar, vengase, por qué no, ay, ya lo dio mi camarada, don Jorjito, vamos a pedir un vaso de té, ¿dónde estará mi crili? ¿dónde estará mi crili? ¿quién sabe dónde ande? Vengase, con toda la actitud, mira nomás, saludos primazo, vamos a pedir un vasito de té, me regalo un vasito, ya está, buenos días, buenos días, tres cuartos, ya está, ahí está con ese, gracias prima, sí prima, gracias, gracias, agárrales pan, agárrales, brimazo, ya nomás, Jorge de Salgado, ya nomás, un desayunito, un este, ¿cómo se llama?, un tecito, un tecito de ruda, para que no te haga mal nada, nada, brimazo, buenos días, buenos días, agua está bien caliente, Eduardo dice, buenos días, saludos desde Nueva York, bendiciones, bendiciones a todo el equipo, primazo, aquí estamos, con Toño, Pepita y Flor, ahí está la comisión, la comisión, qué bonito, qué bonito, qué bonito, mi huizcolocla, mañana salen los últimos peregrinos, mañana salen los últimos peregrinos, ahí está el comisión, ahí está el comité organizadora, pues si no somos primos de sangre, aunque sea de apellido, yo no, si no somos de sangre, pues somos de apellido, no pasa nada, ya nomás, el comité organizador, saluditos hasta Brooklyn, Nueva York, con toda la actitud, papá, como deben de, va para Juquila, primazo, esta es la última peregrinación que sale, de mi bello huizcolocla, de huizcolocla, hasta Santa Catarina, Juquila, Oaxaca, y pues aquí estamos, ¡Primo! ¡Primo! Antonio Morales, buenos días, primazo, qué peregrinación, y es para dónde, para Juquilita, Oaxaca, primazo, ellas son la peregrinación de antorcha, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Mánden saludos! Y a Crilly anda sacando fotos, fotos ya, ¡ahora, Crilly! ¡Grábanme tantito! ¡Ni puedo tomarme mi café, agarra! ¡Grábanme tantito! ¡Voy a traer un pago! ¡Saluditos, saluditos, primazo! ¡Muy buenos días, buenos días! Lo más, lo más bendito es, a desayunar, ¿verdad? Porque en la casa no había nada. Bendito, ¿no había nada? Ya estamos listos. Ok. Vamos a rehidratarnos, como debe de ser. A todos, que ya se empiecen a formar, para que ya casi vamos a salir. Aguanten las carnitas, nomás me echo mi pan. Dice primo, va primo de a pedillos, ahora sí. ¡Saluditos, saluditos! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Estos panes están como me gustan. ¿Cómo? La gratis. ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Atención, atención, primera llamada. Empieces a alistar, para alistarnos, para salir. Bueno, acá está Esta perinación La inventaron Los amigos de Los baristanes Los famosos pochis Ellos fueron los que inventaron esta perinación Ellos fueron No sé Por ahí está Isidro Este es don Andrés Pero ellos fueron Los que inventaron la perinación Todavía viven, gracias a Dios Algunos ya, ¿no? Pero algunos sí María Eugenia Juan dice Buenos días, que la Virgen los bendiga siempre Lleve con buen y bien Hasta sus plantas de nuestra madre De Juquil Saluditos de María Eugenia Verónica Lozano dice Saluditos primazo Que la Virgencita los acompañe en su camino Bendiciones, muchísimas gracias No me harté con uno Voy con otro Es que se acabó el pan y el té, ¿no? Pues sí Ni modo, así se comen no creo Dice Dice Antonio Morales Estamos aquí con nuestra amiga Mari Serrano Buenos días Saludos para la familia González Serrano De San Juan O Cojlan Saluditos María Mari Serrano de González Antonio Morales Se lo agarré caliente Que me quemó Benditos a Dios Pero no pasa nada Antonio Morales Que bien primazo Bendiciones para todos los peregrinos Que lleguen con bien a su destino Gracias Dios los bendiga Amigo Amar y Serrano Gracias Muchas felicidades A la comisión organizadora Dos años no se produjo la pandemia Pero esta vez Que es mi madre del cielo Que lo que me has conseguido Y me sigues conseguiendo Tal vez yo salgo mañana Para ir a verlo de la misa Para el 8 de diciembre Para ir ya a hacer todo Un campesino muy pobre De nada solo y huelva al cinto Y me guiado por mi madre Y me guiado por mi padre 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 De meses atrás De meses atrás Pero aquí está Dice Dice ¿Dónde estáis aquí? Los veré pasando por la de Chilac Y el nuevo estaremos pasando por Vizcolocla rumbo a México Saluditos amigo José Noel Gómez Saluditos amigo Noel Saya Saluditos MT Bro Saluditos primazo Hasta La ciudad de Texcoco Saluditos Saluditos José ¿Qué no salieron? Sí primazo Es que estos son de Antorcha Y ayer salieron los de Bicin Así na' es amigo José Dice Martín Rodríguez Saluditos muy buenos días Saluditos muy buenos días Saluditos muy buenos días Mira eso Mira eso Mira ahí Dice loco Lo más bien a desayunar Mira ahí Mira ahí Verónica Lozano Aprovecho primazo Saludos Alfredo Lozano Dice saludos primazo Desde Huejot Tengo que la Santísima Virgen Los lleve por buen camino Muchísimas gracias primazo A todos ustedes Yolis de Gero Dice muy buenos días primazo Habrá cabello Porque no dormí bien Ahí te le pese Como no le dieron café Ahí No le dieron café Y a la casa irán Dice mejor vamos a desayunar Allá con los peregrinos Y aquí están Y aquí están Y aquí están Y aquí están Juana Velázquez Saluditos Muy buenos días Buenos días Saluditos Saluditos Para todos Ustedes Salve primazo Salve primazo Buenos días Salvador Martínez León Dice buenos días primazo Donde es ahí Aquí estamos En Huej Colocle Ya van a salir Los peregrinos De Antorcham Ayer salieron Los de Bici Y hace Prueben Hace Ocho días Lunes Salieron los de Caminando Saluditos Para todos Ustedes Ya casi acabo Ya casi acabo Aguante La mano Dice Dice nuestra amiga Dice buenos días Primazo Habrá café Porque no dormí bien La amiga Jolie Te queda Ojalá Debo dormir Nuestra amigo Rey Todo dejado Vivera Colosso Te adelantaron Aguinaldo No, se hizo Navidad Saluditos para todos Ustedes Primazo Virgencita de Que se lo pases Como agua Mal pensado Ya viste Dice nuestra amiga Jolie Que te lo pases Como agua Mal pensado Ándale Como siempre Gracias a Dios Ya desayuné Ya le di de comer A mis lombrices Ya le di de comer A mis lombrices Pero Véngase Véngase Con toda la actitud Del mundo Como debe de ser Vamos a ver Donde Donde va Nuestra madre Madre de Dios Aquí va la Virgencita De Juquila Aquí está Nuestra madre De Dios Ya está Ya está Prima Mira Aquí va Nuestra madre Santísima Dice aquí Perenación Con la antorcha De la ciudad De Puebla Ajuquila Oaxaca Donado por Gloria González Bonilla Ella donó Ella donó La La capillita El adorno Pues Porque se adorna Ayer estaban Aquí en Guacuapan Primazo Eran otros Sí Mira nomás Aquí está Nuestra madre De Dios Aquí están Las Virgencitas La Virgencita De Juquila Pero Ella no es Ella no es Ella es nueva Aquí está Al Santo Patrón Divino Salvador El Santo Patrón Divino Salvador Pase 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 Su número Este Número Telefónico O número De calzado Porque del calzado Soy 27 Jajaja Saludos Prima Jenny Pero vengase Esta no es Esta no es Esta es otra Virgencita La mera Mera La mera Mera Aquí está Ah no Si es ella Pare Buenos días Buenos días Mira más Cuatro camionetas Pásale por ahí El número Borba Vero Vero Si estás en la torre De control Pásale el número De play Turis Loco Y número De talla De pantalón 36 Camisa 34 Ah no 38 Porque hay un poco De desparejo Que bonito Nosotros nos vamos Mañana temprano Salimos en la madrugada Eh donde anda Primazo Saludos Desde Los Ángeles California Puro califas Puro califas Papá Ya hoy en día Lleva mejor sonido Te sale más barato Llevar un sonido A que lleves un grupo O que lleves una Un mariachi Pero ya es una costumbre Ya es una costumbre Papá Espérame Es que aquí está Aquí está la imagen Esta es una virgencita Pintura en olio Es la de las Primerititas Primazo Mira Y esta es la capilla Pero Entonces la mera virgencita La mera virgencita ¿Cuál es? Esta No sabe No, no, no sabemos Pero creo que es esta Primazo A ver, déjame Ya ni sabemos Es que Hay muchas Nosotros vamos a ir El 8 de diciembre Mi niño El 8 de diciembre Ahora Pues ya ni sabemos Primazo Así es que Mira Saludos desde Nueva York Desde Conérico Saludos primo Aquí estamos Muchísimas gracias Les pido un favor Bien grande Yo les pido un idioma Gracias Yolies Aquí estamos Primazo General Saludos Buenos días ¿Cómo se llama la banda? Le puedes pedir una tarjeta de la banda O su número de la banda Por favor, ¿sí? Ya está Mi amigo Néstor Y pregunta ¿Y qué va a haber al rato? ¿Fiesta? ¿O antorcha? Ya Empieza Mira Somos Primazo Para mi compad El Tanque Eso Ya se está formando Papá Ya se está formando Mi niño ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya nos vamos Nos vamos a acompañar Hasta Tecamachalco ¿Ah? Nos vamos a acompañar Hasta Tecamachalco Con toda la actitud Papá Como debe de ser Ahí está La antorcha ¿Qué bonito es lo bonito? Mira Antes 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 Primazo Antes La sacaban Nuestros amigos Y hermanos Le digo La familia Beristán Ellos fueron Los fundadores Gracias Gracias Manden saludos Sean educados Sean educados Y saluden Ese es el favor Que se les pide a ustedes Que sean educados Y saluden Ahí están los estandartes Estamos Estamos en San Salvador Luis Colos La Puebla La peregrinación Con antorcha Rumbo a las plantas De nuestra madre Dios La Virgencita De Juquila Es la última peregrinación Que sale Mañana ya no más Salen los de Los que van en autobús De pasajeros Pero ellos son Los últimos Gracias Primazos Ya no más Así es La tradición Ellos se van Y tú te despides De ellos Y cuando ellos Llegan aquí Los recibes Con mucho amor Cuando Cuando este Cuando llegas A Juquilita Lo mismito Lo mismito Los despides Y los recibes Con amor Esas son las tradiciones De nuestro bello pueblo Por algo Luis Colocla Es una de las Perinaciones Más grandes A nivel Estado de Puebla Porque se juntan Los de a pie Los de antorcha Y los de bicicleta Y los de carro De pasajeros Ya no más Ya van los solosinos Ya lo ya Lo vinieron a despedir Los solosinos Ya Mira ya ya Antes de irse Tiene que haber Tiene que haber El solovino Que no lo deja ir Uno se quiere ir A Juquila Y el otro No lo deja La famosa Tóxica Dice No vas Ya vas Que no recuerda A don Daniel Alcántara Don Ernesto Vivanco Fundadores De esta Perinación Ellos son los Pioneros De la Fundación De la Perinación Buenantorcha Gracias Mándenles Bendiciones Mándenles No te cuesta Nada escribir Una oración Que diga Que la virgen De Juquila Los acompañe Que la virgen De Juquila Les de su bendición Que los acompañe Que los cubra Con su manto Para que vayan Con bien Y regresen Con bien Una Dos Tres La virgen De Juquila Ra 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 Ánimo Les quiero decir Algo bien bonito A A Su Pinky Duérmase Mi Niño Duérmese Tierno Niño Ay Julián Como nos llevas La vida Julián Ese es Obvio Te acuerdas Cuando a Veracruz Ay Julián Verdad de Dios Mi amigo Julián El Tierno También Muy católico Este Creyente O católico Pero aquí Estamos Aquí estamos Que la madre De Dios Los cuide Los bendiga Hoy Mañana Y siempre Y por algo Es Huizcolocla Tierra De Predinaciones Pregúntame Donde no hay Donde no vaya Huizcolocla A todas Las imágenes Más Milagrosas Ahí Estamos Hay una Anécdota Chistosa Les voy a conectar De volada Ojalá Y no se Enojen Cuando antes Pasábamos El pedimento Decían los De Acatzingo Hay que ir antes Que los de Huizcolocla Y le dice ¿Por qué? Dice es que Cuando nosotros Vamos Ya la madre De Dios Ya repartió Los trailers Ya repartió Las casas Ya repartió Todo Y cuando nosotros Vamos Casi ya no hay Nada Por eso Huizcolocla Lo reconoce En Brimazo En las Perinaciones Pero Muchas felicidades A todas las Perinaciones No nomás a una A todas A todas A todas A todos Parece que hoy Este año Cambian Cambian El comité Parece que Este año Cambian El comité No nomás Yo pediría Un aplauso Para los que Ya se fueron Los que se adelantaron De veras Los peregrinos Los peregrinos Ra 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 Eso es Eso es Que la Virgen De Juquila Los cubra Con su manto Mira este chiquitito Antes Primazo Antes La perinación De Antorcha Era la más Cotizada ¿Sí? Antes Era la más Cotizada De veras Ese mi doctor Simi Este No sé Si quieras Venir de volada Para checar La presión Este El crili Amaneció Con baja presión Buen día Que la Virgen De Juquila Los lleven Con bien Y regresen Con bien Contreras Gracias Y aquí estamos Con toda la actitud Del mundo Como debe de ser Ganadores Vamos a comenzar A caminar Vamos La banda Comienza a tocar Unas dos canciones Bonitas Porque ya nos vamos A comenzar A despedir Paga Nos vamos Así como nos vamos Contentos Tenemos que regresar Todos contentos Para que vayan caminando Así como estamos Tendremos Estar El domingo Puntos como ahorita Juntos como hermanos Oye Bravo La comisión Organizadora De la Antorcha Rumbo A las plantas De nuestra madre Dios La Virgen De Juquila Como siempre Con toda la actitud Al millón y medio Primazo La Virgen De Juquila Ra Ra Ya lo estamos animando A mi amigo Raza Micheladas Martitas Para que se vaya Con nosotros También Para que se vaya Con nosotros La prevención Este 8 de diciembre Va a ser algo histórico Inédito Ah si Vino a despedir O vino a grabar Porque si vino a grabar Ya lo voy a Ah Con las Micheladas Oh my god Pero como era muy temprano Ya no 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 Si 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 No andes pervirtiendo Primazo Eh Y si no Primazo Vamos a gastarnos La paca Pues todas maneras Que hacemos Ja 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 Ya lo vas Que bonito Que bonito se siente Verdad Dios se siente El pueblo Se vacía El pueblo Se vacía Mi bello Mínimo Mínimo Se van Cinco mil Gente Mínimo De veras Pero pues Aquí estamos Que nuestra madre Santísima La Virgen De Juquila Nos cuide Martín Herrera Que la dice Mira Juquila Recuerda Nuestra vida En una En una Aguiui También Ir caminando Son aventuras Es algo Bien hermoso Primazo Vives una experiencia Algo inolvidable Que te queda Plasmado Para siempre En tu corazón En tu pensamiento De veras Hay peregrinos Hay peregrinos Que caminan Ellos caminan De noche Y hay peregrinos Que caminan De día Sí 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 Angélica Arriaga Saludos Se van Vámonos 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 Ahí se va Ahí no va Ahí no va Ahí no va Ahí no va Él es el presidente De la prevención Con Antorcha Se despide Por los tres años Que le ha servido A nuestra madre De Dios Y pues Que Dios los bendiga Y nuestra Virgencita De Juquila Los acompañe Hoy, mañana y siempre Ahí está la doñita Ella es la primera Que sale Con la antorcha Papá Ella la agarra Ahora Da nomás La doña Como de setenta y tantos años Y es la primera peregrina Ella es la primera Ahí está Ahí está Ahí está Ahí no va Ahí no va Ahí no va Bueno traigo Bueno Dios Primazo Aquí estamos Se van Se van Los peregrinos Adiós Mis peregrinos Ahí no va Dale Lleva Yo te voy a ganar Saluditos 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 Primazo Muy buenos días Muy buenos días Para todos Dice Salvador Martínez Madre mía No te alejes Y solo de mí No parte No parte Dej con ellos A toda parte Que la Virgen Los cubra Con su malvito manto Así como lo sabe Desde su destino Con quien Nueva A la iglesia Así la es Amiga Es de Antorcham Mari Ponce José Luis Parra Bendiciones Con toda la fe De nuestra madre Santísima Saluditos Francisca Saluditos Hoy camina A la Virgen Voy a ver Te has tenido El pedido He pasado Muchos malos Y cuando llega Te ven Pediendo Amarle Una casita Con paripas De amor Que poco tiempo Yo sé bien Que era el milagro De conseguirme Una casita Para vivir Angélica Riega Dice ánimo Que Dios Que Dios Los bendiga Hoy Montserrat Silva Dice bendiciones A todos Y que los Guipere En su camino Alejandro Ortiz Saluditos Alfredo Alfredo La misma La misma La misma Fe De nuestra Madre De justina Más permiso Para poder Bezar Saluditos 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 Para las Chiquis Salas Mora Saluditos Saluditos Que Dios Que Dios Y la Virgen Los lleve Y los Traiga Con bien Nosotros Salimos El lunes Saluditos Saluditos Francisca Antonio Ramos Que Dios Los bendiga Primazo Y que la Virgen Cuide En su camino Que Dios Que Dios Alejandro Ortiz, bendiciones a todos Dios quiere, estamos entrando El 26 de diciembre, saluditos Eusebio Campos, saludos desde Matamoros, Tapaulipas, Dios y la Virgen De Joquia los cuide, Miguel Pérez Saluditos Primazos desde California Muchas bendiciones para todos los Peregrinos, que Dios Lía con ellos, saluditos amigo Miguel Pérez Saluditos, saluditos Primazos, saluditos Muy buenos días Roberto Silva dice Cuando pasan por Oaxaca, exactamente Por Nochiclán No sabré decirte, pero ya sí Ya no sabré decirte Saludos a mi Roberto Silva Es que los de Antorcha le dan día y noche Primaz, entonces no descansan No, la verdad no sabré darte Esa información Nos convicted eruptalme No, la verdad no sabré darte Estánición Y dice No, la verdad no sabré darte Y dice No, la verdad no sabré darte Muchas gracias Dere now Después de tomar No, entonces no sabré Dere now C posso Número Lo Unda Nous No, Oh Yo Saluditos, saluditos primazos, saluditos muy buenos días Vamos cambiando, nomás que se vayan pasando las que pasen, las que quieran pasar que se pasen Acá no les puse el trabajo, acalmando Martín Herrera dice mañana, ya ves, es que no sabré decirte bien la información primazos Pero pues aquí estamos, aquí estamos dándole la despedida a estos peregrinos rumbo a Juquila, Oaxaca Esta es peregrinación de Antorcha Saluditos, saluditos para todos ustedes Saludos, buenos días Pues aquí estamos, aquí estamos dándole, saluditos, saluditos buenos días Dándole con todo al millón y medio Saluditos Saluditos, 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 saluditos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saluditos, saluditos para todos, este filmazo, muy buenos días, muy buenos días. Saluditos, saluditos para todos, este filmazo, muy buenos días. Saluditos, saluditos para todos, este filmazo, muy buenos días. Saluditos, saluditos para todos, este filmazo, muy buenos días. Saluditos, saluditos para todos, este filmazo, muy buenos días. Por los enfermos, por los niños, por los abuelitos, que los traiga lejos en su pueblo. Saluditos, saluditos, gracias amiga Jenny Oqueña. Benito Espinosa, saluditos primazos, saluditos amigo Benito Espinosa, muy buenos días. Muy buenos días. Dice Amando Orea, saluditos, saludos primazos, mi primer dios será la peregrinación de Antorcha, de Santa Rosa, primer dios de Diciembre. Saluditos, 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 amigo Armando Orea. Peralta, somos de Witz Colocla, la peregrinación de Witz Colocla. Sale aquí, es el día de hoy. Salen los últimos peregrinos. El día de hoy, es la peregrinación de Antorcha, el día de hoy. La peregrinación de Antorcha Dice Rosa Que la Virgen de Jukida los cuide Y los proteja Con su manto Gracias amiga Rosa Luis Ángel Jiménez Que primazo tu no vas este año Nosotros vamos a ir a Diciembre primazo Vamos a ir hasta diciembre Melisa Kim Saluditos Muy buenos días Saluditos Saludos y bendiciones para todos Desde Denver Colorado Saluditos Muchísimas gracias a todos los amigos Que están viendo la transmisión Que la Virgen de Jukida Derrame una lluvia de bendiciones Para todos ustedes Les damos un fuerte abrazo Tú eres loco Ya ven Ya ven para acá Ya me cansé La Virgen de Jukida La Virgen de Jukida La Virgen de Jukida ¡Vamos! 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 Saluditos, saluditos, primero son para David Nicolás, David Nicolás, saluditos hasta Portes Gil. Saludos, saluditos, saluditos, buenos días. Saluditos, 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 Vamos con todo el atrito al millón y medio. Martín Pérez dice, saluditos premazos, bendiciones para todos los peregrinos, saluditos. Dice Luis Luna, saludos desde San José, California, saludos para todos los peregrinos que van en Antorcha. Ya me interrumpió, saludos desde San José, California, saludos para todos los peregrinos que van en Antorcha de Huizcola, saluditos premazos Luis Luna hasta San José, California, saluditos, muy buenos días, buenos días. Saluditos, saluditos para todos ustedes. Saluditos, saludos para todos los peregrinos. Dice Paola Saluditos a todos Dios los bendiga Saluditos Muy buenos días Ricardo Velázquez Buenos días Bendiciones Para todos Saluditos Saluditos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta despedida A todos los peregrinos De Antorcha Por ahí tú eres loco Por ahí tú eres loco Pasa los Se me traes un agüita Que ya me cansé Saluditos Esta es la última peregrinación Que sale Ya salieron los de caminando Ayer lunes Salieron los de bici Y hoy salen Los de antorcha Saluditos Roselys Martínez Sí Saluditos Muy buenos días Buenos días Primas Saluditos Saluditos Dicen bendito Dicen muchas bendiciones para todos Dicen bendito Muchísimas gracias Por acompañarnos en esta bonita transmisión Antorcha Antorcha Hasta atrás Hasta atrás Por favor Hasta atrás Hasta atrás Por favor Los estandartes del medio El estandartes del lado izquierdo Dice Luisa Gutiérrez Hola Buenos días Saludos Y muchas bendiciones para todos Podría mandar unos saludos Para los peregrinos De Santa Santa Justina Ejatepe Para Randy Y las lagartijas Muchas gracias Saluditos para todos ustedes Para todos los peregrinos También Igualmente Santa Justina Ejatepe Para el rally Y las lagartijas Saluditos Saluditos Margot Muñoz Ramírez Dice Buen camino Que la Virgenita Los acompañe En su camino Estandarte Estandarte Del lado izquierdo Estandarte Camino Otro Denle chance O usted Camilo Que se pase Que se pase Otro Otro Cámbienlos Chapa Joaquín Allende Saludos Y mil bendiciones Gracias Amigo Joaquín Allende Hasta adelante Hasta adelante Hasta adelante Tranquila Saluditos Amiga De Esperanza Pérez Saluditos Saluditos Muy buenos días Saluditos Amiga Compartan Compartan Este Este bonito Video Lo veo Te vas Corra No Si Arta No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No estaba programado, pero usted va a salir, ¿eh? ¿Verdad? José Entonchis Pásale, pásale, bonita Pasa a despedirse Sí Ya nomás Ahí está, la foto de recuerdo Pues hasta la noche Llegan, primazo, a Oaxaca Ellos llegan hasta la noche No sé a qué horas, pero sí Y pues Pues ya se están alistando, preparando Todos los peregrinos Se están alistando A ver, préstamela, hijo, a ver, la veo Si quieres salir bien, ¿no? Sí, sí, sí Él dice que sí, pues ya está, mi niño Entonces ahorita regresamos Abrimos otra transmisión cuando empiece Empiecen ya a correr Cuando empiecen ya Rumbo a las plantas de nuestra madre de Dios ¿No? Saludos, primazos Desde Guadalajara Nosotros ya Preparándonos para nuestra Peregrinación En Semana Santa ¡Órale, primazo! Buen día Dios los bendiga Las peregrinaciones Y que los lleve con bien Saludos desde Chío de Chuapas Veracruz Veracruz Ah, pues estamos como Chuy Mauricio Feliz y contento Qué bonito es lo bonito Qué bonito es recordar Algún día fuiste en bicicleta Fuiste caminando Algún día fuiste en la antorcha Algún día fuiste en carro En lo que haya sido Bendiciones para ustedes Que ya fuimos a visitar un amigo Y dice que Su esposa Su esposa Se alivió En Sola de Vega En Sola de Vega Se alivió Primazo Mónica Que Dios los bendiga Saludos Desde Oakland California Saludos Primazos Y aquí estamos Ya despidiendo a los peregrinos Carlos de los Santos Saludos Que pasan por Tehuacán Daniel Yo fui en carro Que obole Pues en Tanchis Somos los cronios Mánigo No sea que nos dejen Cuando vayamos Ya nos dejaron Papá La intención es lo mismo Mucha gente Pues no puede ir Caminando por el trabajo Mucha gente va en bicicleta Y mucha gente Y mucha gente Pues en carro En carro Mi niño Vámonos Vámonos Vamos atrás de la antorcha Eso es todo Vámonos Primazo Saludos Saludos a toda la gente Gracias a toda la gente Que nos ve Gracias por la prevención De antorcha Su gran esfuerzo Que da toda la gente Un logro más Después de dos años Vamos a Juclita Felicidades para todos Y suerte Ya estaba mi niño Gracias a todos Los patrocinadores Donadores Que donaron El granito de arena Gracias a todos Primazo Ya estuvo Mira aquí está El solovino Él también va a ir Con nosotros Pues en Tanchis Aquí estamos Con toda la actitud Del mundo Con toda la actitud Del mundo Quien es Quien sabe Gustavo Pérez Saludos para todos Bendiciones Gracias por la transmisión El Buki Magui Magui El Buki mayor Papá Pues en Tanchis Azúbate buena calor Impresionante Aquí estamos Desde Huizcoloc La Puebla Mira nomás Un saludo Para Gustavo Gustavo Cafetero Que va caminando Bendito sea Dios Los de a pie Nomás les falta un día Un día para que lleguen A Juclita Los de bici Hoy llegan A Valdeflores Mañana le dan Para llegar A San Pedro Y al último día Llegan a Juclita Oaxaca Pues esta es la perinación Ya se van Bueno ya nos vamos Nosotros nos acompañamos Un cachito Yami Vázquez Saludos primazo Entonces como ves Cerramos la transmisión O nos seguimos de frente No sé que nos vaya a regañar Su mamá O se le sacaba El internet Y aquí estamos Con toda la actitud Del mundo papá Como Chuy Mauricio Felices y contentos Muchas felicidades Perinación con Antorcha La 46 Perinación con Antorcha Papá Con Toño Pepita Y Flore Acuérdense bien 15 de noviembre Del 2022 Siendo las Las 9 de la mañana Con 52 minutos Ya nos vamos Ya 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 casi Nos vamos papá Bendito Dios Jorge Palay Saludos desde Tecamachalco Puebla Saludos Daniel Flore Muchas bendiciones Para todos Y que tengan Un buen regreso Gracias De verdad Muchísimas gracias Despidiéndose Aquí desde La ermita De San Judit Hasta Deo Un saludo Para el plebe Castro Camila Siga la transmisión Pues échale Echale un comentario Porque Pues Yo digo Pues si no La cerramos Y abrimos Otra nuevecita A Diana Margarita No cortes No cortes Ay 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 Doña Caro Acá estamos Ya no más Ay 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 Doña Caro ¿Qué? No Ahora ¿Por qué? Debe usted Con orgullo José Tonchis Daniel Alvarado ¿Cuántos Hacen Diana Juquila Bendiciones Dos días Dos días Y una noche Baños Doña Caro Papá Pues Entonces Ahí está Madrina Buenos días Que nuestra Madre de Dios Los cuide En su perenal Gracias Madrina Madrina Doña Cándida Maxi La foto Sí Con gusto Sí Sí Y aquí estamos Al millón y medio Dando ya las últimas indicaciones Del presidente Sí 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 Están dando las últimas indicaciones De los carros Quién se va Quién se queda Quién va Bajando Va levantando Sí 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 Tienen que organizar bien Primazos Se tienen que organizar bien Para que todo esto salga de película Para que salga bonito Madrinita Que dicha tan grande Que usted está allá En Los Ángeles California Y le festejuste a nuestra Madre de Dios Muchas felicidades Madrina Ya hablé con Mario Maxi Primeramente Dios Dentro de unos 10 12 15 días Nuestros virgencitos Se vienen para Tijuana Baja California Gracias Madrina También es patrocinadora Donadora Para la ofrenda de flores De nuestra Madre de Dios Mucho Muchísimas Gracias Papá ¿Qué le hacemos? Le diría a Dios Que nos dé fuerza Para combatir Lo de que nos traiga ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira Nada más Se despiden Qué bonito es lo bonito Papá Qué bonito es lo bonito Llevarle la transmisión En vivo De todo lo que se vive De todo lo que se vive Aquí En este Perinidad Ya voy a la sombra Porque aquí tengo Porque aquí tengo Harta calor Estamos con todo Ella no sabe La estamos transmitiendo En vivo Nomás la están viendo 150 mil personas Baños Doña Caro Es la comadrita más famosa 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 No vamos a ver Somos a todos los peregrinos Bendiciones Gracias Le da risa a la doña Saludos Bendiciones Ay 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 Peregrinos Una pregunta ¿Cuándo se lanzó la Aperinación Ya se fue Primo Se fue ayer Se fue ayer La perinación De bicicleta Primazo Ya se fue ayer Cuando eres Eres el presidente Primazo Que falta esto Que falta el otro Que por ti no salen Que los permisos Que No 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 Es una responsabilidad Grande Primazo Llevas 20 30 carros Hay que alimentar A 500 personas Desayuno Comida Cena Que la pipa de agua No No Es un Es un Bendito sea Dios Un quebradero De 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 Cabeza El conejo de la suerte Saludos primazo Lobito solitario Eh Jugaremos En el bosque Mientras el lobo No está aquí Lobo Estás aquí El Rocco El Rocco Ya lo vas Es esto Año Mi primo El Rocco El Roccomanía Con todo Guau Pues entonces Este Mejor si Voy a echarme una rehidratación No se vayan Empezamos en En tres minutos Empezamos en tres minutos Voy a ponerme el casco Porque tengo que ponerme el casco Para que se vea bonito Se oiga chingón Entonces No se vayan Regresamos Cuando empiece Ahorita nos vemos No se vayan El crilo Ya se puede rehidratar Y pues yo seco Seco Estoy en seco Pero ahorita regresamos Ah Hoy estamos patrocinados Por Dios Nuestro Señor La Virgen del Carmen La Virgen de Juquila La Virgen de Guadalupe La Virgen de Zapopan Y Ustedes primazo Por estar viendo la transmisión Cuídense mucho Y nosotros 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 Regresamos Adiós